Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Gusto saludarlos, bienvenido Humberto, que ya andabas por ahí desde hace un ratito. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí arriba? Estás como gato viendo la mosca que estoy. Lo que pasa es que acabo de cambiar la tarjeta gráfica y esta sí me soporta más pantallas a 4K. Conecté todas las que tengo y aquí arriba tengo una tele. Tengo una tele de como de 42 pulgadas creo aquí y luego el monitor y luego otro monitor y luego aquí otro monitor. Entonces ahora sí, en la tele de arriba es donde monitoreo las cosas y ya nomás en los de al lado es donde hago... Otras cosas, sí, donde ves el contenido principal. Exactamente. Ok, ok. Muy bien. Pues, ¿qué tal la semana, Miguel? ¿Cómo te trató el trabajo esta semana? Ay, el trabajo estuvo relax. Es que la neta nomás hicimos talacha. No más hay una parte que sí me está preocupando y a lo mejor el metaponto aquí es este cómo sacar orden del caos, ¿verdad? Pero es que me acuerdo de un ejercicio que una vez me enseñaron para hacer este Paths to Production, o sea, Caminos a Producción. Ajá. Pues, imagínate que tú tienes, se me figura como una de esas de event storming, como una sesión de event storming, donde tú tienes una especie de... Por ejemplo, yo lo hago en Miro. Y entonces Miro tiene una función que es como para crear un mind map, ¿verdad? Y entonces, a ver, si lo que entiendo un mind map es de que pones un tema central y luego vas sacando subtemas ahí. Los que han visto, por ejemplo, los videos de mentorías, ahí hablo, por ejemplo, del Settle Casting y el Pyramid Principle. Entonces, el Miro Board, para eso, se me figura que es como seguir el Pyramid Principle. Traes el tema principal y luego tienes que sacar temas de apoyo. Bueno, el punto es que estoy tratando de hacer uno de esos para unas cosas que necesitamos para el siguiente año. Porque hay que sacar, o sea, literal, hubo una junta de gente de negocio y nomás nos dijeron, ay, tenemos que sacar esto el siguiente año. Pero parte de ser ingeniero, este, o parte de ayudar en ese sentido es, ya sabemos qué tenemos que hacer, pero no sabemos cómo. Entonces, tengo que armar un mind map en ese sentido. Es decir, necesitamos estas cuatro cosas y ahora esas cuatro cosas, ¿de qué dependen? De esto, de esto y de esto y de esto. Y luego eso, ¿de qué depende? De esto y de esto. Y entonces, así vas como que rompiendo los problemas en problemas más pequeños. Y eso como que te da visibilidad, porque ellos tienen visibilidad a alto nivel y hay que crear visibilidad a bajo nivel para que los demás ingenieros podamos sacar los productos. Entonces, ando buscando ese ejercicio porque me lo enseñaron, pero se me fue de noche. Ay, para que vean que no tengo memoria perfecta, aunque tenga Settle Casting. Se me fue de noche y estoy buscándolo, porque estoy seguro que me lo enseñó mi jefe, este, en ese tiempo, Andy Slocum. Él ha escrito white papers de Mob Programming y es del principal engineer ahí en la empresa donde estábamos. Y ahora sí que me enseñó muchas cosas como esa, pero no a todas las aprendí porque no a todas las había aplicado. Y ahora que salió esto de que los directivos dijeron, ay, vamos a hacer esta cosa. Ahí es cuando me hubiera servido haberlo aprendido mejor. ¿Cómo ves? Uy, ando a ser mute. Perdón, estoy hablando solito. De, eh, lo que dices de la pirámide, ¿es esto? ¿Es de Minto Pyramid? ¿Esto? Ah, no, se llama... Ah, bueno, no te creas, sí. Eh, sí, 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 o sea, creo que sí la autora se llama Minto, ¿no? Es una autora, este... Busca el libro así en Amazon, se llama The Pyramid Principle. Ok, ok. Sí, básicamente es eso, o sea, pero es una manera de comunicar información a ejecutivos. Ok, ok. Ahora, les decía, hice un pequeño TikTok de eso, donde hablaba junto a Zetelcasten, como decíamos. Zetelcasten es para generar contenido, pero no te dice cómo estructurarlo, ¿verdad? Sí. Ahí es donde muchos nos trabamos en esa parte. Creo que yo tenía muchos problemas de comunicación, con ejecutivos principalmente, porque me iba mucho por las ramas técnicamente. Cuando alguien me mostró, hey, let el Pyramid Principle, y aquí debo de tener una copia en los libros que tengo por aquí. Un otro ingeniero de China me lo recomendó, Yodan, de los mejores ingenieros que he conocido en toda mi vida. La neta, ese cuatro era un genio también. Él me dijo, hey, veo que tienes muchos problemas, ese mero es, va a arruinamiento, eso. Ok, está bueno. Sí, entonces era el mismo autor. Entonces, ese libro es como para hacer eso, para que hagas slides, que hagas contenido, que sirve para darle resúmenes ejecutivos a, ¿cómo se llama? Pues a ejecutivos. Con eso le mandaba yo mis resúmenes, por ejemplo, a los arquitectos, a los VP de engineering, VP of engineering, le mandaba, hasta a veces me tocó mandarlos al CTO y los estructuras así. Entonces, si te regresas a la página anterior ya te dice más o menos la estructura. O sea, es tu argumento principal y luego tienes que hacer varios argumentos de soporte y luego tienes que documentar cada uno de los argumentos de soporte. Y ya con eso, si lo pones en slides, pones el título principal, pones el argumento de soporte y luego explicas con dos o tres puntos por qué ese argumento es válido. O cómo es que nos ayuda a movernos hasta el objetivo. Entonces, ese libro es también recomendado de la literatura de mi amigo Yodan y me ayudó muchísimo en ese sentido a la hora de explicar las cosas. Y si ustedes se fijan en el contenido que produzco, más o menos pueden identificar cuando hago ese tipo de comentarios. ¿Me entiendes? O cuando estructuro blogs también igual. Cosas por decirlo. Llega el punto en que es como, no sé si has oído de Rick and Morty. No sé si hay oído, pero no he visto la caricatura. Pues el escritor de Rick and Morty también, él tiene una especie de, es como un diagramita de una rueda, que es un sistema para crear historias de Rick and Morty. Y él dice que la tiene así como que tatuada en el cerebro. De que todas las historias de Rick and Morty tienen que estar siguiendo ese patrón. Haz de cuenta que yo tengo tatuado en el cerebro el Pyramid Principal Lord. Ok, ok. Es muy interesante eso que mencionas porque creo que uno de los detalles más grandes que tenemos los ingenieros es no sabemos comunicar, ¿no? Y si no sabes sacar ese conocimiento al mundo exterior, o sea, puedes saber un montón, pero si... Bueno, en primera, creo que yo aplico un poquito lo de Feynman, ¿no? No sé si has escuchado eso del principio de Feynman, que... Sí. Pues si no sabes explicar ese conocimiento es muy probable que no lo entiendas. Y entonces, a veces nos engañamos a nosotros mismos que lo que no somos buenos haciendo, somos comunicando. Pero creo que hay un paso anterior que es comprender lo que estás intentando explicar de manera profunda. Si no lo sabes, si no lo comprendes de manera profunda, creo que es muy fácil que cuando estás explicando algo te hagas bolas, lo expliques de manera incorrecta, dejes hoyos en la explicación y cosas parecidas, ¿no? Por eso es por eso que el principio de Feynman es efectivo, que es cuando lo estás explicando a alguien que no tiene nada en la cabeza de lo que tú tienes, te das cuenta de tus sueños de conocimiento, ¿no? Quienes hayan dado clases alguna vez se han dado cuenta de eso, de que estás intentando explicar algo y llega alguien con una pregunta que tú nunca te habías hecho y que tal vez ni siquiera tiene la respuesta, ¿no? Entonces es, pues si no comprendía tan bien o no comprendo eso tan bien como yo lo pensaba, ¿no? Es la primera parte, comprenderlo bien. Y la segunda es, puede que lo comprendas muy bien, que lo tengas muy claro, pero ahora comunicarlo con una estructura correcta para que otros lo entiendan es muy, es otra, es otra, es otra, es otra diferente, ¿no? Y creo que este es buenísimo. Yo conozco un podcast que se llama Think Fast, Talk Smart, no sé si has escuchado. Oh, a ver, recomiéndamelo. Talk Smart. No, no lo he escuchado. Es de Stanford, es un cuate de Stanford que, este cuate, o sea, este es su plática principal. Se llama Think Fast, Talk Smart, y este cuate es buenísimo comunicando, tiene varios frameworks para comunicar. Él se enfoca sobre todo en el lado no de comunicación estructurada, en la que haces como blog post, o como tú dijiste, por ejemplo, aquí nos hicimos un video para el canal. Está muy bien tener una estructura, él se enfoca mucho más en, ¿cómo se llama? En comunicación improvisada, le dice, ¿no? Entonces es, cuando estás en una junta, normalmente pues sí llevas argumentos, ¿no? Pero dependiendo de cómo vayan saliendo los temas, vas a sacar nuevos argumentos, y esa información que no preparaste, pues sí la debes tener clara, pero puedes tener un, ¿cómo se llama? Un framework para hablar, ¿no? Su framework, que me gusta mucho, lo voy a, lo voy a, a ver si está por aquí, pero el framework principal que él usa, tiene tres partes, ¿no? Que es el what, so what, now what, ¿no? Es, dices qué, luego dices por qué importa, ese es el so what, y luego dices el now what, y ahora qué sigue, ¿no? Entonces es, ese es otro framework para improvisar, ¿no? Dices tu punto, por qué importa tu punto, por qué lo puedes soportar, o por qué es correcto tu punto, y finalmente es, ah, ya que puse mi punto, por qué importa, ahora qué hacemos con esto, ¿no? Entonces, está buenísimo, tiene poquitas episodios, se los recomiendo muchísimo, es buenísimo este, este podcast, ¿no? Y creo que es muy, es muy necesario para nosotros, como ingenieros, muchas veces tienes que comunicar, y el que se haga o no se haga lo que tú estás diciendo, depende de que también lo comuniques, ¿no? Yo también lo comuniques, sí, y aparte convencer a, convencer a quien estás, este, regularmente, a nosotros nunca nos tocan posiciones de autoridad, ¿verdad? Si algo he aprendido es que una posición de autoridad, también te da autoridad para tomar malas decisiones, pero si alguien te puede, si alguien te puede convencer de cosas, por otro camino, pues a veces eso está mejor, y a veces te toca así como, ah, yo como era consultor, pues me tocaba mucho así que, no, vamos a usar tal tecnología sobre la otra, Y, pues, no, obviamente no era la mejor tecnología para el contexto, y ahí es donde te toca hablar ese tipo de cosas, entonces, a mí el pirámide principal me ayudaba, yo sé que hay otros sistemas, así como tú dices, este, este no lo conocía, está muy bueno, se oye bien Hay otro que, por ejemplo, usan los reporteros, que es la pirámide inversa, pero ese es como para dar noticias, o sea, te dicen, miren, es, es el tema principal, este, algo de relevancia, y luego ya nada más allá abajo, este, como comentarios extras o adendos Entonces, también ese sí es, 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 es bueno como para comunicar cosas, así como las que hacemos en el podcast y demás Eh, o para hablar noticias, ese tipo de cosas, entonces, está muy bueno ese tipo de sistema de comunicación Ahora, el chiste que es, que tengas un sistema, como creo que lo hablamos la semana pasada, ¿no? Sabes diferenciar entre alguien que es un amateur y un profesional, y alguien que ya es un maestro, porque tiene sistemas de conocimiento El, 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 el amateur en pie no tiene sistema, luego ya el profesional conoce el sistema, y luego ya el maestro ya sabe el sistema Y sabe el dónde puede saltarse esas reglas, y luego ya después está lo que sigue, que me imagino que es así como ser un maestro Jedi Que es decir, ah, no nomás me sé el sistema, y dónde lo puedo romper, también ya puedo crear yo mis propios sistemas Entonces, ahí es cuando ves que la gente va evolucionando en cuanto a, a lo que va haciendo Pero sí, otro estímulo, perdón, ya Este, pues sí, o sea, creo que ese es un gran punto Que, eso es lo que te va a distinguir del amateur, ¿no? O lo que te va a distinguir solamente será alguien que está empezando por ahí Tener sistemas bien establecidos, buen punto Pues, muy bien, Oscar, que es un muy buen tema A seguir hablando de él en algún futuro Ya con cosas más estructuradas Pero, les recomiendo mucho, eh, bueno Yo no conocí ese de Pyramid Principle, lo voy a echar un ojito Échale un ojo, la neta, sí me ha servido mucho, mucho tiempo desde que lo conozco Teo, ya lo tengo tatuado aquí en el cerebro por lo mismo Sí Para presentaciones hay un libro que estaba buscando por aquí Porque luego los tengo por aquí cerquita Pero no, parece que ya lo guardé en su lugar Que se llama, se llama Ya no me acuerdo cómo se llama Pero la autora se llama Nancy Duarte Es específicamente para presentaciones Nancy Duarte es una autora que habla de cómo hacer presentaciones En diferentes contextos, ¿no? Y entonces te da O sea, muchas veces nuestras pláticas son informales como la de ahorita O son informales con nuestros jefes O son informales con nuestros clientes Pero a veces tienes que presentar de manera formal, ¿no? Entonces es, vas a llegar a una junta Y tienes que tener información bien preparada y estructurada Para comunicarla, ¿no? Entonces Nancy Duarte habla de De eso precisamente, de cómo hacer una presentación Para que sea efectiva Está buenísima, ¿no? Entonces, por ejemplo Tiene un capítulo específico que habla acerca de Este De cómo hacer una presentación por un ejecutivo O sea, esto que dijiste del programed principle Que Que este Era parte de comunicación ejecutiva, ¿no? Entonces es, ¿cómo la haces para comunicarle A un ejecutivo Pues como información Rápida, ¿no? A ver, déjenme ver si encuentro el libro Así es este It's Guide for Persuasive Presentations También se los recomiendo muchísimo Está Buenísimo Toda esta serie de HBR De Harvest Business Review Esta Persuasive Presentation Está Buenísima Me gustó bastante Y te dice, por ejemplo Pues normalmente lo que haces es Es presentar un O Por ejemplo Un consejo que me gustó es Cuando vas a mandar una presentación Deberías tener dos versiones La versión en la que tú hablas en vivo Que tiene muy poquito texto Y solamente tiene guías visuales Para que tú presentes Y si esa presentación La mandarás a alguien No le va a servir de nada Porque si no estás presentando Esa presentación Es una guía de presentación para ti No es una guía para que tú hables Y es un apoyo visual Entonces No tiene sentido Que le mandes esa presentación A alguien Que no estuvo presente Sino Tienes que hacerle Un documento más extenso ¿No? Y ahí habla de De una combinación Entre documentos Y presentaciones ¿No? En la que vas a meter Mucho más información Y esa es la que le vas a mandar ¿No? Entonces Normalmente haces dos presentaciones La La Completa o con información Para que alguien pueda Seguirla solito Y haces una Que sea una guía visual ¿No? Algo que Muy pocas veces Ni en la escuela te enseña ¿No? Que se supone que deberían de De Fíjate que en las mentorías Hago eso Me dieron un consejo similar A mí me decían Mira Ten en tus Ten un slide De presentación Y luego traen un slide oculto Con el material De su aporte Y luego ya nomás Pon un montón de notas abajo Como explicando Algunos puntos Allá abajo Sí Y eso sí lo son las mentorías Porque te digo Siguiendo ese patrón De De sistemas mentales Por ejemplo A mí me dicen Hey Kubernetes ¿Cómo lo aprendo? Entonces ya tienes que tener Un sistema mental De cómo explicar Kubernetes Igual en los TikToks Que estoy Acabo de hacer un TikTok Precisamente de cómo enseñar Este No, no un TikTok Ese fue un Coffee Space El Coffee Space De la semana pasada Fue de Kubernetes Entonces ahí les digo Mira Mi sistema mental Para Kubernetes Es que yo tengo Capas de De objetos Entonces Hay una capa Que es la capa De aplicaciones Entonces ahí tienes Pods Pods Services Ingreses y demás Que es lo que le permite A un desarrollador Conectar todos los puntos Hasta que llegas a A exponer tu aplicación Y luego Hay otro que es La Como la La capa de configuración Y luego la capa De administración Y demás Entonces es como un sistema En que yo enseño Kubernetes Precisamente Está basado en eso Está basado en También hay Pero eso no fue en esa empresa Eso fue en En la que estaba yo anterior Mi jefa Ella usa ese sistema Tiene los slides así Un slide Que es como tal Para ejecutivos Otro slide Con el material de soporte Si le llegan a preguntar Y ya nada más Un montón de notas Al pie de página Explicando cosas Que le podrían preguntar Tienes que ir bien preparado Pero ella es Ella es una genio Precisamente Para hacer ese tipo de cosas Porque ella se dedica Mucho a las ventas Claro Sí Creo que esa es una habilidad Que todos tenemos que aprender Aunque no nos guste Vender Es una de las habilidades Más valiosas Hoy Y vender No tiene que ver Directamente con Hacer una transacción monetaria Tiene que ver con Convencer a alguien O sea La principal Actividad Que haces cuando vendes Es convencer a las personas ¿No? Entonces Creo que por eso Es una actividad Que todos Deberíamos aprender A hacer Sí Luego como arquitecto Tienes que vender Tu arquitectura Muchas veces Claro A veces Alguien me dice Es que como arquitecto Tú sí tienes Este Autoridad Para decir Vamos a imponer Esta arquitectura Le digo Está bien O sea Sí hay empresas Donde el título De arquitecto Te da una Una especie De autoridad Pero en la mayoría Del tiempo En empresas buenas Tú como arquitecto Tú eres el que Tienes que vender Tu idea Tú tienes que vender Tu implementación De tu arquitectura Y entonces Ella Como ella Era Distinguished Engineer En IBM Y luego Ya se cambió un rato Cuando eres Distinguished Engineer Te mandan mucho A ventas Precisamente Y a mí Me tocó También ir a ventas En otras empresas Donde cuando me di cuenta De que una venta Es como una junta De arquitectura O sea Les estás vendiendo La arquitectura Que les va a solucionar El problema que tiene Claro Sí O sea Esa actividad Es de las principales Humanas Me gusta mucho La palabra en inglés Que es ganarte El buy in O sea Como que Te compren Lo que estás diciendo Pero Otra vez Hablamos No No de vender En el sentido monetario Sino en el sentido De convencer A los demás Si tienes la capacidad De persuadir O de Hacer que los demás Escuchen tus razones Y de convencerlos A veces Creo que es una De las grandes habilidades Que necesitas Y como dijimos Requiere muchas cosas Requiere que de verdad Sepas de lo que estás hablando Requiere que lo sepas Explicar Y requiere Yo creo que empatía También Para saber Por qué lado Se lo vas a explicar A las personas Que te están escuchando ¿No? Sí Fíjate También También material Que me hacían leer Para esos cursos De liderazgo Era el libro Que te acabo de mandar Ahorita Se llama Crucial Conversations Que es precisamente Un libro Donde te ayuda Con técnicas Para vender Creo que De las cosas Que he visto Que en ese libro Se aplica mucho Ahora Y otra vez Estoy sesgado Porque ese libro Este Es literatura recomendada De lugares Donde he trabajado Ahora No se vayan Con la finta De que este libro Aplique en todos lados Porque pues no es cierto Pero si te dice algo De muy importante Que es muchas veces Como humanos Nosotros todo lo queremos Ver como binario A veces quieres decir Ey Esto jala o no jala Esto Esta arquitectura Funciona o no funciona Esta arquitectura Escala o no escala O esta arquitectura Blablabla Y a veces lo que les puedo decir Es que mira A lo mejor estás un poco Este No les vas a decir confundido Pero les puedo decir Hay otra opción O hay una opción intermedia Entre todo esto Que estamos hablando Entonces puedes Comprometer Algunas partes De tu arquitectura Con otras partes De tu arquitectura Por eso es que tenemos Arquitecturas evolutivas Porque el cambio Es fácil de hacer Y tienes que explicar Esa idea Pero sin que ellos Se vayan con la finta De que siempre hay dos opciones ¿Cuáles son las dos opciones? Les digo Siempre nos gusta hacer Todo binario Siempre nos gusta decir Ey Jala o no jala Escala o no escala Entonces aquí es cuando hablas Hablas con ellos Y les dices Sí, sí puedo escalar Pero lo vamos a hacer De esta manera Porque también hay un compromiso En otra área Que no tenemos Como por ejemplo Seguridad ¿No entiendes? Eso es así de que Oh, y también eso También me falta Ahora que estoy Lidiando mucho Con gente de Infosec Más bien he lidiado Mucho con gente De Infosec Estos años Ellos también igual Este, jala o no jala Es seguro o no es seguro Etcétera, etcétera Entonces es gente Muy binaria En su forma De hacer las cosas Entonces ese libro Ayuda mucho Para tener esas conversaciones También recomendada Literatura de muchos lados Donde estoy Ver el ojo de usted Sí, sí puedo No la he visto No la he visto Pero Sí, sí la ven Sí, vean Está buena Mente de Tiburón Mente de Tiburón, Luis Este, consejos Para aprender a vender Leerse el vendedor Vendedores perros ¿No? Este libro de Sí, sí O sea ¿Eh? Con que no empiecen Con padre rico Y padre pobre Ya con los padres Del otro lado Exacto Bueno Yo tengo mi opinión Acerca de esos libros Y creo que Y entro otra vez En el tema De la educación ¿No? Hay gente Para la que son útiles Eso tipo de cosas Porque nunca han escuchado En su vida Que Tienen que crear Leerash Por ejemplo ¿No? Que eso es lo que te dice Padre rico Padre pobre No es En vez de gastar todo tu dinero Ahorra un poquito O úsalo para crear Leerash Y digo Para algunos Son consejos súper básicos Pero para Vendedores perros No sé de qué tratan ¿No? Supongo que tiene que ver Con algo similar Este Dice Luis Que ya descartaste El mejor de toda la literatura El padre rico Padre pobre Pero tío Yo creo que Tienen su lugar Y su momento Y sí Pero sí son libros Bastante básicos La verdad Ok Lo dejamos ahí Yo no quiero Discutir de eso Sí Bueno Y ya Muy bien Este No nos sirvieron Tus consejos Luis Para aprender a vender Este Pero bueno Vamos a pasar a otro tema Que es ¿Qué planes tienes Para el año que viene Miguel? De aprendizaje Y todo eso Ay ¿No se ha hecho un consejo o qué? Sí Creo que sí Siempre les digo También en las mentorías Hay que alinear Nuestros objetivos Con los objetivos De la empresa Porque si no Si no hay alineación Después pues Este La empresa Y tú pueden hacer Lo que les dé su gana Y al último No te van a promocionar No te van a Este Tomar en cuenta Porque tus objetivos Y los de la empresa No se alinean Ahorita la empresa Tiene una necesidad grande De Infosec Y mi objetivo Alineándolo a eso Es Infosec Y un poco más De infraestructura De la nube Les digo Este año Me la pasé aprendiendo Golang Y Lambdas Ok Y Event Sourcing O sea Yo ya sabía De Event Sourcing Algo Porque había estado En sistemas esos De CQRs Pero aún así Tengo que alinear Mis objetivos Con los de la empresa Y veo que por ese lado Este Flaquea Entonces Como que le tengo Que meter al Trailblazing De yo hacer Mi propio camino En Infosec A partir de eso Y ya lo platiqué Con mi jefe Y mi jefe dice Sí Porque sí Nos va a hacer falta Entonces ya hay alineación Ahora lo que pasa Es que tengo que Yo echarle los kilos Y hacer que esa alineación Se convierta En En cómo te diré En una estrategia O sea Estaba leyendo Un artículo También de otra persona Con la que trabajé Este creo que sí Lo puse en el newsletter Y Ay A ver si me Ross Petit Ahorita no me acuerdo El nombre del artículo Pero Ross Petit Él precisamente Trabajaba Ahí en 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 la empresa Donde les digo Y él era muy bueno Y creo que hasta Tiene un libro completo De cómo trabajar Con ejecutivos Y Muchas de esas cosas Que él habla Es estrategia de producto Entonces En la estrategia de producto Que tenemos Está muy bien Pero no tenemos Una estrategia Como de Infosec Sí hay personas De Infosec Y sí están hablando Todo Pero esa estrategia Ya está definida Para una parte del producto Nosotros vamos a empezar A trabajar en otras cosas Pero no hay estrategia Definida para esas otras cosas Entonces ahí es Donde yo tengo que meter Este mano Tengo que ponerme las pilas Y empezar a estudiar Más de Infosec Y cómo alinear Esos objetivos Con los objetivos De la empresa Y cómo tener una estrategia Y básicamente Mi jefe me está diciendo Ey pues este Si te la quieres aventar Pues tú aviéntatela Porque yo ahorita No tengo las manos llenas Y tengo que delegar Entonces Qué mejor que delegártelo A ti todo eso Y yo de Ay ya me metí En camisa de once varas Entonces voy a estar Estudiando mucho Sobre todo esto ¿Cómo ves? Ok ok Está interesante Que Estoy bien Ah sí Creí que estaba muteado Está interesante De alinear tus objetivos Con los de la empresa O sea creo que Si quieres seguir En la empresa Tienes que hacerlo Sí o sí ¿No? Porque como tú dijiste Si no van a diverger Sus caminos Entonces Sí Sí Y es que El problema de eso De diverger Es que Tú puedes tener Un objetivo De decir Ey yo quiero ser arquitecto Mañana ¿Sí van? Decir Ey el siguiente año Voy a ser arquitecto Ah Y en tu empresa Hay un puesto de arquitecto No Entonces ¿Cómo le vas a hacer? Claro O Quiero ser un arquitecto Este enfocado a microservicios Ah pero pues en tu empresa No hay No hay microservicios ¿Cómo le vas a hacer? ¿Los vas a convencer De que usen microservicios? Puede que sí Pero va a ser más difícil Este es el El blog de Ross Petit Ross Petit También Mis respetos Un jefazo Él habla mucho de estrategia En todas las cosas que hace Y yo le copié muchas de sus cosas Porque realmente es muy bueno O sea Él cuando llegaba A mí me dejaba lampareado Como conejo Cuando llegaba a hablarnos Ahí a la empresa Donde estamos trabajando Precisamente En una cuenta Trabajamos juntos Entonces Él Le hace su blog Está muy bueno Aunque no les guste la parte O sea Él no es técnico Aunque no les guste la parte De producto Pero él es muy bueno En ese sentido Entonces Él me enseñó eso de alineación Alinea tus cosas Alinea las cosas Con las que vas a trabajar Porque en ese tiempo Yo andaba muy frustrado De que yo decía Es que yo quiero ser tal Yo quiero ser promocionado Sí Pero ahorita Lo que estás haciendo No está alineado Con lo que necesitamos aquí Entonces ¿Cómo vas a alinear Tus objetivos con los nuestros? Y vas a ver que la promoción Sale porque sale ¿Me entiendes? Y pues sí Sí tenía razón Para que le digas mentiras Entonces Esa es la parte De alineación Que a veces Como programadores Juniors No la vemos Y luego nos frustramos Porque la empresa No valora nuestro trabajo Y cuando debería de ser De qué valor Nosotros traemos O sea No se trata de Bueno En una empresa Ahí da dos sopas ¿Verdad? El valor que tú aportas Que es lo que tú Le traes al equipo Y luego está Lo que la empresa Te puede ofrecer Y lo que la empresa No te puede ofrecer Y también lo hablamos Ahí en PariaDevRadio Precisamente de eso Y es A ver ¿Cómo alineo Mis objetivos Con los de la empresa Para que los dos Salgamos beneficiados? Porque si no O me beneficio yo nomás O nomás se beneficia la empresa O a veces Ni se beneficia ninguno Porque tus objetivos Estaban totalmente dispares ¿Me entiendes? Y ahí es cuando También tienes que ver Todo eso A la hora de De entrar a una empresa nueva De entrar a un año nuevo Ver tus este Ver tus objetivos Ver los objetivos De la empresa A veces en que no van a estar Este en sincronía Y pues Te tienes que cambiar de trabajo Sí A final de cuentas Es como en cualquier otra relación ¿No? O sea es Tienes que alinearte Con ese tipo Con esas relaciones O estar De como un acuerdo En que Va a funcionar de cierta manera Si no Pues ya Para que sigues En ese tipo de relaciones ¿No? Y a final de cuentas La empresa es otra relación Que mantienes ¿No? A final de cuentas Es una relación laboral Que deben salir beneficiadas De las dos partes Entonces Si no alineas eso Pues ya Ya O sea es Busca otro camino En pocas palabras ¿No? Perfecto Entonces vas a seguir Por ahí En el siguiente año Yo Y tienes un plan definido O ahí Le vas a ir buscando Ah Es que esa es la estrategia El El por qué Ya lo tengo El cómo Todavía no lo tengo Bien definido Y es donde tengo que yo Diseñar mi estrategia Tengo que crear Este Una especie de Como Y es por eso Que andaba buscando También ese ejercicio Que les decía Cómo sacas Este orden del caos Cómo hago mi Pacto production De lo que tengo Que estudiar y hacer Para beneficiar Al puesto Al que quiero llegarle ¿Ya me entiendes? No tengo bien definido eso Lo voy a tener que Voy a tener que plantearme Una estrategia Al principio de año Y Y esa estrategia Tiene que salir Tiene que producir Un valor A A lo que yo estoy haciendo Y a mis compañeros Porque también vamos a tener Una retrospectiva La siguiente semana Esa Retrospectiva Va a ser la anual Este Y yo Mira Este año Me la pasé aprendiendo Este Las cosas de la empresa O sea Si he aportado cosas de valor Pero mucho De los primeros meses Fue aprender cosas Te digo La arquitectura Lambda Era totalmente alienígena Para mí Este año Y ahorita ya más o menos La comprendo La arquitectura De Event Storming Y Event Sourcing Event Sourcing También era bastante alienígena Yo sabía más de CQRS Que como que hay Uberlap Pero no hay Entonces me tocó aprenderla Mucho Y toda la parte De infraestructura Ahí sí aporté mucho Porque yo ya tenía Mucha experiencia Con infraestructura Entonces se alineó Con mi empresa Pero se alineó así Por casualidad No crees que se alineó Porque a mí me dijeron A mí cuando me contrataron Me dijeron Es que tú ya no vas a hacer DevOps Tú eres un desarrollador De aplicaciones aquí Pero te estamos contratando Porque sabes mucho De arquitecturas de backend Y sabes mucho de De testing Porque también La ventaja competitiva Que yo tenía Contra todas las personas Que entrevistaron Es que dijeron Es que tú sabes mucho De testing A varios niveles Y aparte de métodos formales Y necesitamos algo de eso aquí Que casi no hay Y sí Al principio Nuestro codebase Era puro unit testing Y unos pocos Les llaman ellos Contract testing Que es más bien Como integration testing Y ahorita ya tenemos Testing a varios niveles Pero ahí yo pude dar Así como que algo de ayuda ¿No? De qué es lo que estamos haciendo La parte que a mí Me ayudaron Por ejemplo En este sentido Fue comunicación asíncrónica Todo eso Hay una ingeniera muy buena Con la que estoy trabajando Y ella citó La parte de comunicación Asíncronica Y slacks Y crear documentos Todo eso lo traía Al puro tiro Y la he aprendido un montón Entonces Esa parte es la que Yo aprendí Y les digo Yo aporté algo Y así que expresilo Pero el siguiente año Ya se trata de que Yo ya tengo una estrategia Para ver con qué voy a aportar ¿No entiendes? Ok Ok Interesante Te iba a preguntar Y dijiste que al principio de año Vas a hacer tu plan ¿Tienes plan para O sea Cómo recargas a final de año? ¿Te tomas Bueno ¿Te tomas vacaciones? Sí Me voy a tomar Las últimas dos semanas del año Y las primeras dos semanas del año Siempre me los tomo así ¿Por qué? Porque Para empezar Miren En mi casa No somos muy de Hablar de ese tipo de cosas Pero Nosotros las fiestas decembrinas Y demás Son importantes Entonces Tomamos esa Yo tomo esas dos semanas Por esas fiestas Las siguientes dos semanas Las tomo para Tomarme vacaciones De las vacaciones Que ahí es cuando yo hago Mis estrategias Sí Porque la neta Son vacaciones Sí son vacaciones para mí Pero yo soy una persona introvertida Entonces Yo estoy en una casa Donde todos son extrovertidos Entonces a mí me toca Así de que Ay vamos a salir Y la carga mental Que me trae Después de vacaciones Yo termino cansado De vacaciones En lugar de descansar Las siguientes dos semanas Son Este Por ejemplo Ahí es cuando planeo A ver Ahí es cuando salió Pirate Radio Por ejemplo Ahí es cuando salió Este Cambiarme de chamba El año pasado Ahí es cuando salieron Varias cosas Y entonces Lo que yo hago Esas dos semanas Es que como quien dice Pues no planeo mi año Pero sí Propongo una estrategia Y una serie de políticas Que voy a seguir El siguiente año Para alcanzar mis objetivos Cosa que yo no hacía Por ejemplo Tres, cuatro años atrás ¿Me entiendes? Pero a partir De muchas cosas Que aprendí Entonces empecé A ponerme esos objetivos Esas son las dos semanas Y luego ya después El resto del año Yo realmente Mi cumpleaños Yo no lo celebro Este Sí celebro Otras ocasiones especiales Y ahí es cuando pido vacaciones Pero realmente Lo mío Las vacaciones fuertes Son en diciembre Está buenísimo Me gustó Lo de vacaciones De las vacaciones Y sí Normalmente cuando Es lo mismo que decías En cuanto al tiempo En la empresa ¿No? O sea Creo que esto se aplica A nivel general En tu vida Si no tienes Slack Para O no tienes Un poquito de tiempo libre Para asegurarte De que estás cumpliendo Con lo que debes cumplir Hoy O estos días Leía un librito Que dice eso ¿No? Que es más importante Elegir la dirección Que la fuerza Que le pongas Sí, claro Que es importante La fuerza Que le pongas Pero es Mucho más importante Comparativamente Elegir correctamente La dirección ¿No? Entonces Si le pones Toda la fuerza Pero estás tirando Para la dirección Contraria O la que te va a llevar A algún lugar Que no quieres Pues para qué Haces eso ¿No? Mejor es Tómate el tiempo Suficiente Para elegir la dirección Y creo que eso Es lo que estás haciendo En tus primeras Dos semanas ¿No? Elegir la dirección De tus esfuerzos Y después Ahora sí Ponle todo Lo necesario Para 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 Lograrlo ¿No? Me gustaría comentar Aquí lo que Dice Luis Dice que Su plan es Meterse Más a automatizar Cosas Entender más Con CI Más de CI Con Testing Y QA Y empujar más A su team A su vida A nivel técnico Y que Pues justamente Por eso que estás diciendo Supongo que Que Tiene que ver Con lo de Testing Que está Te voy a buscar Miguel Espero que sí Logre Ah sí Ahí estoy para ayudar Esa se invoca Este Porque Se acaban rapidísimo Luis Entonces Ponte trucha Cuando Fíjense que Ahora la saqué también Y tuve que borrar el tweet Se acabaron a los dos minutos Nomás tenía dos Tenía dos Dos slots de mentoría Uno esta semana Y el otro la que sigue Se acabaron Entonces ya mejor hasta quité el tweet Porque ni Ni chance tuvimos De lo mismo Les digo Ya voy a salir de vacaciones Las vacaciones Pues es tiempo que No puedo dar mentorías Igual y se me hace que Si en dinero Si voy a dar mentorías Aunque sea una semana De ahí de las De las otras Pero Es que también me salieron Patreons Porque un perk escondido De ser patreons Es que tú puedes solicitar Una mentoría express Entonces ahí fue cuando dije Ah bueno Pues les voy a dejar El principio del año Y así quedamos Pero si El detalle ese Es El detalle eso De Ah bueno Y aquí lo dice este Mister Valdez El tocayo Dice A poner tus OKRs Para el año Que suena sensato Si Porque también tienes que tener Por ejemplo Objetivos financieros Eso siempre los tienes Que tener en claro Y más este A nuestra edad Bueno no Cuando digo nuestra edad Es porque yo estoy viejo ¿Verdad? Pero cuando digo A mi edad Este principalmente ¿Cuántos tienes? 35 Ah que viejo Y me quiero retirar pronto Entonces Mis objetivos financieros Son Tengo que ser más agresivo En este tiempo Que haya abundancia Y vamos a ver Cómo nos va el siguiente año Porque pues Ya ven que está el Tech Winter Y todas esas cosillas Entonces también ¿Si crees que hay un Tech Winter? Sí Sí Te digo que hay recesiones Cada 10 años Entonces Este Con muchas de las personas Que he hablado Sí Sí están seguros De que sí Se van a congelar mucho Los sueldos Y o Van a bajar un poco O al menos Ya no vas a ver Esos sueldazos de antes Entonces Sí Pues para mí está bien Porque pues yo Yo soy consultor Ahorita en la chamba De consultoría Hay un montón Nos está saliendo trabajo Que no No damos abasto pues Pero es porque Muchas empresas dicen Ey Necesito ahorrar cosas Entonces voy a despedir Como a tanta persona Y te voy a contratar a ti Para que tú me diseñes Una estrategia de esto y lo otro Entonces Sí o sea Hay A final de cuentas Siempre hay cosas Que se benefician De las crisis ¿No? Es como Sí En mi clase de economía Me daban ese ejemplo De Los frijoles Por ejemplo Cuando la gente tiene dinero No compra frijoles Compra carne Cuando la gente no tiene dinero Compra frijoles ¿No? Entonces Exacto Hay productos Que se benefician De el caos ¿No? Que se benefician De la crisis Supongo que No había pensado Que en las consultorías Puede ser así ¿No? Que es Más o menos Como estilo Comprar En una nube ¿No? Es Agarras y compras Un cachito En vez de contratar Todo el paquetote De Contrata cinco desarrolladores Es Voy a contratar Cinco desarrolladores Una semana ¿No? Y Me va a salir más caro Más caro por unidad Pero más barato En En general ¿No? Sí Simplemente Ahorita es tiempo De optimizar cosas Entonces Este Optimizar gastos de nube Optimizar este Departamentos completos Con automatización Todo ese tipo de cosas Nos está saliendo Mucha chamba Y Y es por eso O sea Porque dicen Ahí Tuve que Tengo que hacer más con menos ¿Cómo optimizo esto? Y ahí hay una gran oportunidad En cuanto al área De DevOps Porque DevOps Mucha de la práctica De DevOps Es eso Es cómo optimizar Cómo ahorrar costos ¿No? Cómo Cómo Dejo de gastar En esto Que me estaba costando Un dineral Interesante Sí 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 Oye Y Y Esto del Tech Winter Que Que dices Pues justamente ¿Cuáles serán tus consejos Para protegerte? Yo creo que Que A nivel Como tú dijiste Hablaste ese rato De tus ventajas competitivas Si tienes alguna habilidad Que Te haga sobresalir Yo creo que la tienes que explotar Lo más posible ¿No? O de qué otras formas Te cuidarías tú En el Tech Winter Es que hay también Por ejemplo Alguien Estaba platicando Precisamente De eso Con alguien Hace poquito Una directora De De una empresa Muy muy famosa Que fue Mi jefa En otro proyecto Y ella me decía Miguel Es que la ventaja Que te va a ti Es que tú Te puedes Diferesificar bien rápido O sea Porque cuando yo la conocí A ella Yo no sabía nada de DevOps Y ahorita Digamos que es mi especialidad Me dijo Es que agarraste La especialidad De volada Yo me metería A especialidades Ahorita Donde hay oportunidad De mercado Como eso Que te digo Optimizar Ahorita está dándose Mucho lo de ML Machine Learning Y Data También me dijo Igual Métete este tipo de cosas Y diversifícate Para que no te falte Trabajo O sea Porque hay gente Que desgraciadamente Es así Hiper especialista Y luego Después les toca El Tech Winter Y ahí Estos son los primeros Que truenan Así como decías tú Son muy Los especialistas Son muy Frágiles Frágiles Exactamente Son muy frágiles Porque luego llega Un cambio en el mercado Y su especialidad Deja de ser Esta atractiva Y ahí es donde Uy Tienes que hacer Otras cosas Ese es el consejo Que ella me da Me dice Pues es que Yo te veo Que puedes agarrar Especialidades rápido Especializarte ahorita En estas tres De data De Infosec Y el otro Porque veo que Hay un montón De trabajo No te especialices Ahorita en cosas Me dijo Me lo dijo así Pero Suena feo Pero dije No te especialices Ahorita en nada De frontend Y nada de De diseño Y eso Porque si veo Que como va a haber Menos productos Va a haber menos Necesidad De De personas Así Pero ese es el consejo De ella Obviamente Yo no quiero decir Que frontend Este mal O este el otro Pero sí 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 Y diversificarte Entonces Ese sería tu consejo Pues sí Es como lo mismo También pasa Por ejemplo En las inversiones ¿Qué pasa? ¿Cómo la haces Para que tus inversiones No se tropiecen En este tipo De cosas? Diversificas Y diversificar Es una estrategia buena Para gente Que es como yo Que es tonta Que no sabe invertir Entonces diversificas Y así Si algo le va mal A otra cosa le va bien Y si algo le va bien A otra cosa le va mal ¿No entiendes? Entonces más o menos Ella me dijo Ah pues Haz de cuenta Esa estrategia Es la que yo usaba Cuando pasaba eso Porque ella estuvo En el En el dotcom bubble Y todo ese tipo de cosas Entonces este Ya están así Caladísimos De ¿Ustedes creen que el Tech Winter Es una cosa este Que nomás va a pasar una vez? No Va a pasar cada tantos años Ella los ha visto varias veces Entonces Ese fue su consejo Ok ¿Lo pienso tomar? Sí Tu jefa te volteó A ver así Déjame compartir pantalla Sí Ella me lo dijo En términos del ¿Cómo se llama? Del juego de tronos Me dijo Oh Poor Summer Child Y pues sí Así Estamos entrando Al invierno Y Eh Primera vez Sí No Búscate ese de Poor Summer Child Pero ella me lo dijo En esos términos Me dijo Ay pobrecito Niño del verano Ajá No conoces el invierno Y el invierno viene A ver Eh Sweet Summer Child Eh Básicamente Así te volteó El invierno y viene Entonces este Tú sabrás Cómo le haces Eh Sí Sí También eso fue O sea He estado hablando mucho Esto en unos slacks privados Ahí que tenemos Eh Oh Sweet My Sweet Summer Child Es exactamente eso O sea Tú ¿Cómo se llama tus Este No quiero decir mis Piers My elders Mis mentores Me están diciendo Ey pobrecito niño del verano Este Creciste en época de De cómo se llama De miel Y maná Y ahorita nos va a tocar el invierno Y ahí quedaste Sí 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 Pues creo que Creo que Tenemos que prepararnos ¿No? Para esto Y se me hace muy buena estrategia Eso que dijiste De diversificarte Creo que aquí es donde entra La discusión de siempre ¿No? De Si puedes saber De muchas cosas O si Muchos afirman Y ponen su vida En que solamente Tienes que especializarte En algo ¿No? A mí la verdad Es que se me hace Un poquito Corto de miras eso Mmm Sí Filosóficamente hablando Yo me acuerdo Un libro de El libro de Nietzsche En Sí Sí El de Zaratustra Y así habló Zaratustra Hay una escena Donde Él Se encuentra Un hiper especialista Que es una persona Que tiene un oído Muy grande Pero le falta De todo lo demás Entonces Él dice No pues es que no Para A Zaratustra No se le hace Una persona completa Porque se tiene mucho De algo Pero le falta De todo lo demás Y eso es un Hiper especialista Ok ok Sí Sí O sea creo que es una Muy buena estrategia Y es una muy buena Forma de Protegerte ¿No? O sea de hecho Los mejores ingenieros Que conozco Tú por ejemplo O también me llama La atención Este Alan Alan Chávez Este Bitfork Que anda ahí en Twitter Siempre echando bronca A todos Y a todo lo que se encuentre Este Que son Lo que le avientes Lo van a hacer ¿No? Y es parte de lo que Él dice O sea nuestra Nuestra especialidad Como ingenieros Es Justamente Es Que tienes la capacidad De comprender De manera más o menos rápida Cualquier cosa que te avienten Si te avientan frontend Lo vas a agarrar Si te avientan backend Lo vas a agarrar Si te avientan data science Lo vas a agarrar ¿No? A final de cuentas Puede que no seas tan Justamente En este campo específico Puede que no seas tan eficiente Haciéndolo como alguien Que se ha dedicado 20 años a eso Pero como tu especialidad No es ninguna De estas cosas Sino tu especialidad Son los sistemas Informáticos en general Lo vas a hacer Sí o sí ¿No? Entonces Creo que tener esa habilidad De agarrar las cosas rápido Y de aprender Y de Expandir tus conocimientos A otras partes Te va a proteger Para que no te pase esto De justamente Se destaca Por el trabajo de frontend ¿No? Entonces no La otra vez Vi un meme Que me dio mucha risa Que decía Algo así como Como si Alguien es valiente ¿No? Y decía Si soy valiente Tan valiente Que le estoy apostando Toda mi carrera A un framework Hecho por Por Facebook ¿No? De web 3 Cosas así exactamente ¿No? Ahí le estaban haciendo burlas Los de React ¿No? Que es Soy tan valiente Que le estoy apostando Toda mi carrera A React ¿No? A un framework Hecho por Por Facebook Entonces creo que Si es este Si es contraproducente Ser tan Especialista En diferentes cosas Sí Y te digo Creo que algo Que siempre se nos olvida Es la La ley de los Rendimientos Decrecientes ¿No? O sea creo que Es algo que Tenemos que Tener en cuenta Siempre Para los que no Lo hayan visto Y que siempre Hablamos de esto Aquí lo voy a poner A ver Déjenme Compartir Listo O sea Esto es algo Que siempre Debes tener en cuenta En tu vida Y en tu carrera Y en todas las cosas ¿No? Tiene mucho que ver Con Con la ley de Pareto También Pero Tiene que ver También mucho Con otras cosas ¿No? Entonces Normalmente Cuando aprendes algo Cuando te dedicas a algo Y ahí entra el 20% Que te da el 80% De rendimientos Es Le pones un poquito Y vas a aprender Un montón de esa cosa ¿No? Entonces Pongamos el ejemplo De Frontend ¿No? Te vas a leer tu primer libro De Frontend O vas a tomar tu primer curso O vas a hacer tu primer proyecto De Frontend En ese primer proyecto Vas a aprender el 80% De todo lo que necesitas Para seguir con ese camino ¿No? O para que no te majen O para que Pues aprendas lo necesario ¿No? Para que sepa lo necesario Para continuar ¿No? Tu segundo proyecto No te va a enseñar tanto Y aquí es donde empiezan Los Diminishing Returns ¿No? Que es Mientras más tiempo Le pongas a algo Mientras más esfuerzo Le pongas a algo Más Menos Te va a rendir Por unidad de tiempo Es eso Que estés aprendiendo O haciendo O practicando ¿No? Y luego Para llegar a cierto punto Yo creo que con el aprendizaje No es así O sea Con el aprendizaje Nunca llegas a Negative Returns Pero hay cosas Con las que si llegas A Negative Returns ¿No? Por ejemplo Trabajo ¿No? La cantidad de trabajo Que le pones En la semana A algo Por ejemplo Sin descansar Es Poquito trabajo Te va a dar mucho rendimiento Luego Cierta cantidad de trabajo Cada vez te va a dar menos Por unidad de tiempo Por diferentes razones Por tu cansancio Por que las actividades Que estás haciendo Son menos rendidoras En sí mismas Por naturaleza Y así Pero va a llegar A cierto punto En el que si le pones Todavía más trabajo Por ejemplo Si trabajas 120 horas A la semana Vas a empezar A hacer estupideces ¿No? Por el cansancio Por tomar malas decisiones Por el hartazgo Y cosas así Y entonces Eso te va a dar Negative Returns ¿No? O rendimientos negativos Entonces Yo creo que hay cosas Que se quedan aquí Como Pues Le vas a seguir poniendo Y poniendo Y poniendo Que esos son los especialistas ¿No? Los especialistas Le tienen que poner 20 mil horas Para hacer 2% mejor Contra Si 5 mil horas Se las pusieras a otra cosa Vas a llegar Al punto del 70% En otra área Que no conocías ¿No? Entonces Creo que eso es algo Que siempre tenemos que tener en cuenta Lo de La ley de rendimientos Decrecientes ¿Opinas que se cumple o no? Si Pero en ciertas áreas Este Ya contextualizándolo Un poco más Aité Por ejemplo Yo estoy suscrito A un Newsletter Que es de David Epstein Que él también tiene Así un libro Precisamente de generalistas Contra especialistas Ahora Lo que ustedes deben entender Es que David Epstein El libro se llama Range ¿No? Si Se llama Range El tiene un newsletter Más o menos lo leo Él da un buen argumento De eso Ahora Lo que si no esperen Es por ejemplo Un super especialista Por ejemplo Me daba este ejemplo El Chochos Me decía Ah mira Pues un super especialista Como por ejemplo El cuate que les arregló Lo de la máquina virtual Allá en Twitter Les hizo ganar Les hizo ahorrar Millones de dólares al año Y pues él se ganó Dos millones de dólares O sea una comisión De lo que Él se ganó Por decir un número Ahorita no me acuerdo Pero si estamos hablando De números de millones de dólares A ver Cuéntanos ¿Es la historia Un poquito más? ¿Perdón? Cuéntanos Es la historia De la máquina virtual No me la sé No me acuerdo Yo también De todos los detalles Nomás me dijo El Chochos De que Ah pues si es que Yo conozco a alguien Que es un especialista En hacer que En tunear máquinas virtuales Él fue a Twitter Les hizo un arreglo Que les disminuyó muchísimo La lana que les cobraba WS Y ya con eso Pues él se ganó Una porción Y se ganó Pues así Como un millón de dólares Así Estamos hablando De cantidades grandes Entonces ¿Qué es lo que le permite? Eso le permite buscar Otras empresas Que tengan los mismos problemas Y pues mientras Con eso se mantiene ¿Si me entiendes? Ahora Yo no estoy diciendo Que no tengan especialidades Yo no estoy diciendo Que sean puro generalistas Si tienes que tener especialidades Porque mi especialidad Ahorita es Este DevOps Mi especialidad También es microservicios Antes de eso Mi especialidad Era Java Antes de eso Mi especialidad Era Fronen Bueno no es ordinario Primero Fronen Y luego Java Y ahorita voy a agarrar Otra especialidad Que quiero agarrar Infosec ¿Si me entiendes? No estoy diciendo Que no tomen especialidades Estoy diciendo Que así como tú dices Hay rendimientos decrecientes En ser tan tan especialista Y ahí en ese libro Te dan Algunos argumentos A favor de esto Nomás lo que les digo Es Mi Mi es Bueno no es mi estrategia Yo soy muy averso Al riesgo Por eso es que me trato De diversificar Y Creo que ha sido Mi jefa Me dio ese argumento De si Si te diversificas No importa donde estés En tech Tú vas a agarrar Chamba Pero no significa Que no te debes Especializar Porque hay veces En que si Se ocupan especialistas Ahora Ahí también tienes Que contextualizar Tu empresa Hay otro señor Que también me gusta Mucho sus pláticas Él trabaja en Netflix Se llama Roy Rappaport Y él habla mucho De A ver Tienes que contextualizar Tu empresa Y por ejemplo Él da un ejemplo Que me gusta mucho Que es uno Donde te pregunta A ver Si tú le preguntas A quien sea Todo el mundo Te dice Les preguntas A quien sea Que edad tienes Y Y todo el mundo Te pregunta Yo me O te dice Más bien De que edad te sientes Perdón Y todo el mundo Y todo el mundo Te dice O me siento Más viejo O me siento Más joven Pero nadie te dice Yo me siento De esta edad Y eso implica mucho Que muchas empresas Tienen ese mismo problema Estás en una startup Y en una startup Te costa generalistas Porque son los que tienen Se mantienen La rodita caminando Y pueden sacar La chamba más rápida Pero ya cuando tienes Una buena Este Un montón de usuarios Bueno Ya no eres una startup Ya estás ganando Y nada más Ahí sí ya te costa Tener especialistas Porque van a hacer Que las cosas funcionen mejor Entonces no estamos Hablando de que No tome una especialidad Estamos hablando De que tienes que Cambiarte de especialidades Cada cierto tiempo Sí Muy bueno Su blog De Roy Rapoport Un genio también Ok Con él en otro Slack Y sí Sí le aprendí muchísimo Oye Pero con especialidades No Es que Justamente ahí entra el punto ¿A qué te refieres Con especialidad? Yo entiendo Que te refieres A saber lo suficiente Como para ser más bueno Que el promedio Me imagino ¿No? Ah no O a qué te refieres Una especialidad ¿Te acuerdas Del sistema De los sistemas De aprendizaje De los que estamos hablando? Para mí ya cuando Llegas a una especialidad Es cuando tú No nada más Te sabes las reglas Ya es cuando Las puedes romper Para mí Ya ahí eres tú Un especialista Y luego hay gente Que se especializa Todo más Y ellos también Crean sus propios sistemas De lo que están haciendo Ahí es cuando llegas Y escribes libros Y dices Ah miren De todo lo que aprendí De microservicios Les voy a hacer un libro De microservicios Con un sistema Para que tus microservicios Sean exitosos ¿Me entiendes? Ahí ya no eres un especialista Ya eres un máster Este Un maestro Jedi Un Yoda O algo por el estilo ¿Sí me entiendes? Para mí Llega el punto En que yo digo Ah ya sé lo suficiente De esto Como para explicarlo Y como para saberme Las reglas que me puedo Y contextualizar Saber las reglas Que me puedo saltar Ahí es cuando digo Ya agarro una especialización ¿Sí me entiendes? Ok ok Si alguien me pregunta Si alguien me pregunta Ahorita de devops Yo me sé sistemas De cómo hacer Cómo implementar devops Y puedo incluso Yo pienso que ya llega Este momento En que yo ya puedo Hasta inventarme Mi propio sistema De cómo hacer ciertas cosas Pero yo no me consideraría Así un maestro Porque bueno Tú no has escrito Ni un libro de eso O algo por el estilo Pero sí puedo dar mentorías ¿Sí me entiendes? Y ahí es cuando digo Ah ya soy especialista Otra cosa que también Puedes identificar Cuando eres especialista Es que la gente Te reconoce por eso ¿Verdad? Ok Ahora muchas veces En mi chamba También dentro de toda Mi chamba Muchas veces se llegó a decir Ey ¿Quieres hablar de Jenkins Con alguien? Miguel es el que sabe Ve con él Ya tiene un montón De experiencia en proyectos Con Jenkins Y ya sabe cómo hacer Un framework de CACD Para hacer estas cosas Ok ok Yo ya me consideraba El especialista Porque decían Ah si quieres hablar De Jenkins Ve con esta persona Si me tocó conocer Por ejemplo Si les he hablado De Stephanie Webbs ¿No? Stephanie Webber Webbs on the Webbs Ella es muy buena En Infosec Ella la conocí Precisamente por eso Porque estábamos En la misma empresa En ese tiempo Y le dijeron Ey Más bien ella Tenía una necesidad En un proyecto Sobre Jenkins Y le dijeron Ah ni le estés moviendo Aquí en toda la empresa El que más le sabes Miguel Ve con él ¿Me entiendes? Y ahí es cuando ya sabes Que ya eres el especialista De Jenkins Aunque no quieras ¿Sí me entiendes? Ok 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 entiendo Sí Pero dices No te sientes En esa especialidad Y no te quedes ahí Tienes que aprender O adquirir Nuevas habilidades Nuevas habilidades Es que eso es precisamente O sea Si tú te quedas Nada más En C Jenkins Pues sí Está muy chido Pero el día que Jenkins Se deje de vender ¿Qué vas a hacer? Ahora No nomás Yo no decía Yo me especializo en Jenkins No Yo me decía Yo me especializo En crear frameworks De CICD Cómo entregar microservicios Jenkins es una especie De implementación Pero es la implementación Que yo más conozco Y por lo tanto A mí se me reconocía por eso ¿Me entiendes? Y entonces ahí es cuando Iban las personas Y me decían Hey habla de Jenkins Con Miguel Miguel es el bueno En este tipo de cosas Pero yo les decía Mira Jenkins tiene Todos estos problemas Y por lo tanto Vas a tener Todos estos problemas Pero así es como lo solucionas Y ahora también Te voy a enseñar Cómo hacer Los frameworks De CICD Para que puedas entregar Microservicios Con Jenkins ¿Me entiendes? O sea Yo ya podía generar Un sistema Para hacer las cosas Y ahí es cuando Te das cuenta De que ya llegaste A cierto rango ¿Me entiendes? Ok Bueno y no nomás El chiste es tener el sistema El chiste es que alguien más Lo valide O sea Si tú no expones tus ideas A los demás ¿Cómo esperas que Que esas ideas Sean validadas? Porque tú puedes estar pensando Puras tonterías Y hasta que en alguien No te las valida O hasta que tú no las validas Con implementaciones de referencia Ahí Tú no puedes considerarte Experto en nada ¿Me entiendes? De acuerdo Está interesante Está muy interesante Y creo que el aprendizaje De todo esto Debes tener como Un meta framework De aprendizaje ¿No? Que ya lo mencionaste ¿No? Tienes que tener un sistema Que te permita aprender rápidamente Porque si no Pues justamente Cuando seas O sea Te vas a tardar 10 años En ser especialista En algo Y luego para cambiar Va a ser otro infierno ¿No? Entonces tienes que ir Justamente aprendiendo A aprender Y aprendiendo a sacar O a tener estas especialidades Y cambiarlas constantemente Es muy interesante Fíjate que esto Otras cosas Y aquí Aquí dice Mr. Valdés Que en pocas palabras Eso es hacerte Especialista O generalista De nuevo ¿No? Entonces sí O sea También un error Que muchos cometemos Es tomar especialidades A lo tonto Cuando esas especialidades No se potencian Con las de anteriores Claro Ok Entonces Uy Pues sí Yo conozco gente Que dicen Ah yo le muevo From end Back end Bla 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 Y esto y lo otro Y el detalle con eso Es que nunca Toman especialidades Que se Que se potencien Que hagan sinergia Pues Claro ¿Sí me entiendes? Y ahí es cuando Oh y sí Bueno pues este cuate Le pueden cargar esto Y esto y lo otro Pero nunca sale De esa especialidad Nunca se va Hacia el otro lado Me ha tocado mucho Con ingenieros de devops Este Les encanta Hacer automatización Se especializan en Si hay CD Ya no automatización Y demás Pero cuando les digo Ahí créanme un API De automatización Se les va para abajo Todo el cuento Porque no saben hacer APIs O sea no tienen Fundamentos de desarrollo De software ¿Me entiendes? Y ahí es cuando Te das cuenta de que Sí son muy especialistas Pero como sus especialidades No se tocan casi nada A la hora de hacer Un trabajo Que está en medio De todo eso Tränen ¿Me entiendes? Entonces A mí me pasó con Fronen Fronen Nada tiene que ver Con las especialidades Que he tomado Lo tomé porque Me tocó así De que me dijeran Ey pues este No tenemos ingenieros De Fronen Así que de ahí va el dedazo Y Miguel va a echar Fronen Fronen no me ha recuperado Mucho de lo que le invertí De tiempo Precisamente porque Pues ya no me dedico a Fronen ¿Me entiendes? Y aparte Este Los frameworks de Fronen Que aprendí Eran Backbone Y Marion Y demás Esas cosas ya ni se usan Claro ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Eso de ser otra vez generalista No, no Tienes que ser selectivo En cuanto a tus especialidades ¿Y por qué? Porque el sistema Que yo tengo Para elegir mis especialidades Es que hagan sinergia Con las que ya tengo Así que se potencian Unas a otras Creo que es muy buena idea También Sí Este que me compartiste Es artículo Siempre hablamos de ingenieros T-shaped ¿No? De que son especialistas en algo Y luego Tienen mucho Conocimiento de otras cosas Mucho conocimiento de otras cosas Él Aquí Ken Beck Habla de 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 Paint Drip Paint Drip People Que es así como lo que tú decías ¿Verdad? Especialistas que luego dicen Ya sé mucho de esto Y ahora voy a agarrar otra cosa ¿Verdad que sí? Pero Tratas de Ahí lo que no te está diciendo Es lo que yo les decía Tratas de De agarrar especialidades Que complementen Las que ya tienes Ok Perfecto Pues Es muy interesante esto Miguel Creo que Este Hay que pensarlo Para nuestras Siguientes Sí pues El siguiente año Yo creo que es muy buena idea Empezar El O tomar Este Esta vuelta De ciclo O este ciclo Para Justamente meditar Tu dirección Y para Dirigir bien Tus esfuerzos ¿No? Entonces Creo que esto Esto que mencionaste Ahorita al final Está bastante Bueno Para todos Meditar Y por dónde vas a seguir Tu camino Y pues Exacto Muy bien Pues Creo que es todo muy productiva Esta plática Bueno Yo le puse Así ¿Cómo le puse? Le puse Como el último Del Del año También También para hacer Un poquito de hype No sabemos exactamente Si va a ser el último Del año A lo mejor Ahí la siguiente semana Ya les estaremos Avisando Diez minutos antes Como siempre Pero bueno Estuvo muy buena La charla Miguel Muchas gracias Por compartirnos Todo esto Gracias por Platicarnos De todos estos Frameworks que tienes Contestando la pregunta De Saúl Ernesto No lo sé No sé si voy a dar charla En Coldbeam Voy a buscar un buen tema Y si encuentro Lo voy a Voy a platicar Aunque Miguel El de El de El de No No lo hagas Tómate vacaciones Estás perdiendo Tu tiempo ahí Vejo Es hasta marzo Es hasta marzo Pero Sí Este ¿Por qué dices Que te timaron Mr. Valdés ¿Quién te timó? Ah sí ¿Verdad? Por lo de Lo último del año No lo sabemos A lo mejor Si es lo último del año Hay como Esta es como La plática de Schrödinger No sabemos Hasta que suceda La próxima semana Exactamente Sí Ya vamos a ver La siguiente semana Es que la siguiente semana Ya vamos a entrar De vacaciones Entonces Sinceramente Ya cuando tome vacaciones Así me voy a desconectar De todo Y me voy a dejar A jugar un rato Videojuegos Porque Tengo ahí un catálogo Que no le he entrado Este La otra es No sean malitos Suscríbanse al canal Ah cierto Cierto Les iba a decir Estoy tratando De que lleguen Los mil suscriptores En varias redes sociales Por lo mismo Porque el siguiente año También tengo que Hacer una estrategia Del contenido Que voy a generar Y Entre esa estrategia Vi que pegan mucho Esos videos cortitos De mentorías Así de que Preguntas más comunes De mentorías Siempre me preguntan Microservicios Siempre me preguntan Arquitectura Siempre me preguntan De devops Bla 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 Entonces Estoy tratando De hacer mi estrategia Basado en eso Pero necesito Llegar a los objetivos De suscriptores Entonces Igual Ahí ya tengo Redes sociales Ya Yo creo Se las saben Todas Por favor Suscríbanse Y nos vemos El otro año Perfecto Sí Probablemente Les voy a pasar Aquí el canal De youtube Para que se suscriban Este Acuérdense Ah ya tengo Todas mis redes sociales Espérame Ponlo Si quieres En la de esta pantalla Esto es Eldermael.io Llegan al social Ya tengo 11 redes sociales Ni siquiera me había fijado Cuántas eran Ya nomás crecieron 11 Ahora que cada Crecero contenido Tengo que subirlo 11 lugares distintos Ya estoy buscando Cómo automatizar eso La neta Oye Pues Pues sí Sigan a Miguel Ahí en sus redes Este Échenle Échenle Este Échenle Paro Para que llegue A los mismos Suscriptores Al dojo Le gustó Justamente Como año y medio O dos años Llegar a los mismos Suscriptores Ahí Y si pueden Compártanlo También para que Llegue a otros Pues muy bien Acuérdense De eso Gracias a todos Los que estuvieron Por aquí Gracias a todos Los que nos acompañan Semana con semana Seguro Hay algunos Que los ven diferido Y A veces Nos acompañan En vivo Como Humberto Que hoy llegó Temprano También A este John Davy Luis Que buenas Que estén por aquí Luis Mister Valdés Luis Lira Que cada semana Está por aquí Echando También Saúl Muchas gracias Saúl Gracias a todos Los que nos acompañan Si no fuera por ustedes No haremos nada ¿No? Sí Lo estamos platicando Antes de entrar Dicen Aquí no nos vamos A volver ricos Esto es por Al arte Esto es por Ayudarte Sí Sí Está muy bueno Muchas gracias a todos Por acompañarnos Y pues Ya les estaremos avisando Si nos vemos la siguiente semana Muchas gracias Miguel Por todo Estuvo Estuvo buenísimo Y Ahí nos estaremos viendo Cuídense mucho Dale Preparados Por si hacemos otro Gracias a todos Adiós